bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en esta sección de entre tú y yo más detalles hoy les hablo de las pulgadas una de las preguntas más frecuentes que me hacen en mis tutoriales es el porque yo trabajo en pulgadas y no doy medidas en centímetros también en una oportunidad alguien me dijo que ya las pulgadas no se usaban que todo el mundo usaba centímetros y metros bueno déjenme informarles que aquí dentro de los eeuu la medida oficial métrica que se utiliza es pulgadas y yardas también en su momento cuando yo comencé a hacer este arte comencé a ver tutoriales y las personas usaban pulgadas y nombraban pulgadas y me nombraban yardas luego cuando tuve la oportunidad de obtener mi primera regla con mi primer mat también me llegaron en pulgadas quiero decir que es posible que en tu localidad tú logres conseguir algunas reglas hechas en centímetros porque algunas compañías ya han comenzado a hacerlas también por supuesto pueden ayudarse con su cintra métrica porque normalmente o usualmente ellas vienen en las dos en los dos sistemas métricos en pulgadas y en centímetros y me tocó acostumbrarme a pensar y a diseñar en pulgadas porque así fue como aprendí entonces si tú me estás viendo y todavía no posees ninguno de estos materiales que ayudan a facilitar el trabajo de patchwork y quilting entonces es posible que la información que voy a dar hoy te va a ayudar a poder transformar todas mis medidas en centímetros también te advierto que si estás haciendo las diligencias necesarias para obtener material es posible que las reglas que consigas vayan a estar en pulgadas entonces te tocará igual que a mí hacer ese adiestramiento a tu cerebro y comenzar a tratar de pensar en pulgadas y en yardas cuando estés trabajando con materiales de patchwork una pulgada es igual a 2.54 centímetros esta es la medida exacta la conversión exacta de lo que equivale una pulgada por ejemplo si yo doy una medida y aquí les tengo 5 pulgadas esas 5 pulgadas lo que tú tienes que hacer es multiplicarlas por 2.54 y tú vas a obtener los centímetros que quieres obtener el problema que se nos presenta en el patchwork es que cuando hacemos esa multiplicación por 2.54 por lo general el número que te va a dar no es un número ni completo ni es un número exacto o inclusive fácil de encontrar y determinar aquí en tu cinta métrica entonces para evitar los milímetros que es mi opinión son prácticamente imposible calcularlos para lograr cortes precisos muchas personas multiplican por números enteros como decir 2 o por 3 ¿qué estoy diciendo? que en vez de multiplicar mis medidas por el número real de lo que equivale una pulgada tú sustituyas este 2.54 bien sea por 2 o bien sea por 3 y en unos segundos les voy a explicar por qué recomiendo que sea 2 o 3 y no estoy recomendando que sea 2.5 más sin embargo sé que hay personas que trabajan y multiplican por 2.5 pero quiero explicarles la razón por la que recomiendo preferiblemente utilizar un número entero entonces si tenemos por ejemplo este que está aquí este es un cuadrado de 5 pulgadas una medida muy popular dentro de mis patrones inclusive dentro del mundo de patchwork y quilting si multiplicamos 5 y utilizamos el número 2 como serían por 2 centímetros me va a dar 10 centímetros entonces si la medida de 5 pulgadas yo la convierto utilizando 2 el cuadrado que voy a obtener va a ser por supuesto más pequeño que el tamaño original si esa medida la multiplico por 3 el tamaño que voy a obtener va a ser un poquito más grande que el tamaño original y en este caso con la medida de 5 si en vez de utilizar 2 o 3 tú quieres utilizar 2.5 el resultado va a ser bastante exacto porque vas a tener 12 centímetros y medio o sea vas a convertir en vez de cortar 5 pulgadas por 5 pulgadas vas a cortar un cuadrado de 12 pulgadas y media por 12 pulgadas y media y siendo la medida media es muchísimo más fácil y más rápido identificarla bien en tu cinta métrica o en alguna regla común que tengamos como las reglas que utilizan nuestros hijos en la escuela que vienen en centímetros va a ser fácil para ti ubicar esta medida y quizás alguien dice es casi bastante exacta es la ideal para entonces hacer todos los cálculos y las transformaciones pero el detalle es que la mayoría de las medidas en pulgadas como una pulgada está fácil se divide entre cuatro es por eso que cuando digo medidas muchas veces nombro un cuarto nombro media y nombro tres cuartos entonces el problema con calcular o transformar todas mis medidas con 2.5 se te va a presentar justamente con estas medidas de un cuarto de medio o de tres cuartos porque por ejemplo vamos a suponer déjenme hablarles de esta última medida que tengo aquí que también es un cuadrito muy popular que es la medida de dos y media pulgada por dos y media pulgada si tú multiplicas dos y media pulgada por dos te va a dar cinco centímetros por supuesto el cuadrito de cinco por cinco va a ser más pequeño o si esa medida de dos y medio la multiplicas por dos te va a dar siete y medio de centímetros es fácil identificarlo es fácil poderlo trazar con la diferencia que en vez de ser el cuadro más pequeño el cuadro va a ser más grande si tú multiplicas esta medida de dos y medio por dos y medio te va a dar el resultado te va a dar seis punto veinticinco centímetros entonces el punto veinticinco es una medida más complicada para saber exactamente dónde va a estar en el centímetro entonces lo que normalmente muchas personas hacen es que redondean este número bien sea al número siguiente o al mismo número entero por ejemplo si aquí me dio seis veinticinco entonces el redondeo sería a seis centímetros por ejemplo en la medida de dos y un cuarto se me va a presentar el mismo problema si multiplico por dos punto cinco porque el resultado es cinco sesenta y dos entonces las personas que utilizan este dos punto cinco les toca bien sea o redondear hasta el seis o quitarlo y redondearlo a cinco punto cinco el problema que yo veo de hacer este redondeo es que el patchwork se caracteriza porque sus piezas deben ser exactas y que cuando uno termina de unir todos los diferentes componentes o diferentes piezas todas en sí deben encajar para entonces formar el dibujo o el diseño que queramos obtener cuando estén haciendo este redondeo va a haber una diferencia muy pequeña pero que al final te va a afectar con el tamaño de las diferentes piezas y es posible que luego al final no encaje una encima o una después de la otra por esta razón yo personalmente les voy a aconsejar que si tú insistes en cambiar mis medidas a centímetros entonces decidas utilizar el número completo dos o el número completo tres eso sí cuál va a ser la gran diferencia es que si multiplicas por dos tu proyecto o tu bloque va a ser más pequeño que el mío si tú multiplicas por tres tu proyecto o tu bloque va a ser más grande la ventaja de multiplicar por dos o por tres es que cualquiera sean mis medidas los números que te van a dar en centímetros van a ser más exactos más precisos y todo va a coincidir y todo va a estar proporcional que cuando tú comiences a coser tus piezas no va a haber diferencia de tamaño y termino con explicarle lo del el ancho de costura y aquí voy a acercar la cámara y como pueden apreciar hay dos costuras una está en rojo y otra está en negro la roja es exactamente el un cuarto de ancho de pulgada la negra es medio centímetro y sé que muchas personas que a veces trabajan o transforman las medidas de pulgada a centímetro cuando yo les hablo del ancho de costura automáticamente van y cosen a medio centímetro y fíjense que si tú multiplicas un cuarto de pulgada por dos te va a dar 0.5 centímetros eso quiere decir que esta costura que es de medio centímetro te va a funcionar y va a ser más exacta y te va a ayudar a cuadrar todas tus piezas si tú multiplicas mis medidas por el número entero 2 ok entonces es cuestión de que practiquen hagan diferentes muestras y tú mismo decidas por cuál número te convenga mejor multiplicar mis medidas voy a mi pared de diseño para despedirme de todos ustedes muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy entre tú y yo más detalles y si esta es la primera vez que tú tienes contacto conmigo te invito a que te suscribas a mi canal es bien sencillo darle click a la palabra que dice suscribirse va a aparecer una campanita debes darle también click a esa campanita para que bien sea que esté transmitiendo en vivo o suba un video nuevo YouTube te avise a través de tu correo Gmail también estoy a la orden aquí debajo aparecerán mis redes sociales y si este pequeño video te ha sido útil por favor no olvides darle click al dedito hacia arriba y también donde dice compartir van a aparecer diferentes redes sociales que si le das click a alguna de ellas entonces podrás legalmente compartir mis videos mis tutoriales con tus amigos con tu familia una vez más les doy las gracias por haberme acompañado en este video de hoy que no es otra cosa que entre tú y yo más detalles nos vemos pronto y 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 Gracias.